Hola a ustedes, hoy nos sentimos hoy a visitar con todos nuestros detenidos, con su fuerza muy grande, de verdad que es que es muy difícil, pero para el que le dedicó su unión, y Dios nos ha bendecido por este vuelo. Entonces, voy a conocerles mucho reloj y cantarles los éxitos que ustedes han convertido y han realizado en lo posible. Por acá todos los bajos de los pares que dicen en esta canción, y no se les olvide que en esta vida hay diferentes niveles. Y vamos a ver qué te parece bien, y yo no sé, que ya salió, que ya salió, que ya salió, en esta vida hay diferentes niveles. Lo que no me interesa Y antes de que te quede Y antes de que te quede Y vamos a acabar con este juego Y con esta noche como ves Te quedo muy bien Fuiste solo más a tiempo Y nosotros Te quedo muy bien Hay que ser Te quedo muy bien Y después de que te quede Y después de que te quede Y todos están Y hemos Tienen una aventura A dónde te quede Un salito deểu Y vamos a acabar con este juego Y con esta noche ¡Suscríbete al canal!